Martina y Milagros tienen 3 y 19 años, ambas son pacientes oncológicas del Hospital Posadas. Y para poder ayudarlos, brindarle ante esta situación, ustedes van a estar organizando una jornada deportiva el próximo sábado en el Club El Porvenir. Sí, el próximo sábado se hace un evento solidario en beneficio de Martina y Milagros, las dos pacientes del Hospital Posadas del Servicio de Hematoncología. Va a ser una jornada de fitness solidario, acá con la profe Andrea, que siempre está apoyando los eventos que hace la carrera de Nahuel. Y la verdad que esperamos que venga mucha gente, porque la idea es apoyarlas con un poquito más de lo que se hace siempre a partir de la carrera de Nahuel, que es un juguete. Esta vez se cobra un bono a beneficio para colaborar y dividir en el momento entre las dos pacientes. Así que va a ser la actividad física acá, André, que va a comentar un poquitito. Es un bono solidario de 50 pesos que van a estar cobrando para realizar actividades físicas. Sí, lo que vamos a hacer es una clase de bailes, varias jornadas de distintas disciplinas de baile, muévelo. Y la idea es que colaboren. Si no pueden ir ese día a la clase, no importa, nosotros estamos para que ustedes se acerquen. Y lo que pedimos es un bono de 50 pesos. Nada más. Así que, bueno, gracias. ¿A qué hora comenzará toda la jornada? A las 10 de la mañana. Está planeado que comience la jornada. Hasta las 13 horas. O sea, que pueden acercarse, dar una vuelta. Es una jornada familiar. Eso está bueno decirlo. Hay clases de mueble para todas las edades, desde chiquitos hasta adultos mayores. O sea, que la idea es compartir un grato agradable desde el amor. Y básicamente desde la solidaridad. Sí, 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 desde la solidaridad. Y también va a haber una mesa dulce, que por ahí Andrés no sabía, donde la gente por ahí va a poder también colaborar con una compra de una porción de torta, o también va a haber copitos. Va a haber distintas actividades, que es lo que siempre es tratar de sumar un poquitito más. Todo lo recaudado destinado a las familias de Martina y Milagro. Todo lo recaudado ese mismo día. Se hace una cuenta ahí en el momento y se la entrega a las dos familias que van a estar presentes. ¿Y cómo es la situación de las chicas? ¿Hace cuánto se atienden en el Posadas? Martina, que es la nena de tres añitos, la paciente de tres añitos, se detectó la leucemia en diciembre. Y bueno, hace muy poquitito que salió de terapia. Ahora la mamá está pidiendo que la ayuden con la compra de unas félulas, que es lo que te estaba comentando. Y en la página de la carrera de Nahuel está todo el informe de los dos presupuestos que hay. Y bueno, Milagro es paciente de hace 10 años del hospital Posadas. Aparte de ser paciente oncológica, es paciente del servicio de cuidados paliativos. Y necesitan bastante ayuda, porque son dos familias que son muy carenciadas y necesitan de la ayuda de todos. La verdad que esperemos que vengan. Y como dijo Andrea, al que no pueda, como hay otra gente que viene al hospital, gente de La Rioja que ha dejado su colaboración para las pacientes. La idea es esa. Y va a seguir después otras actividades en distintos meses que hay otras personas que quieren colaborar también. Como lo que habíamos hablado con Andrea, de seguir. Porque la verdad que es un proyecto muy lindo. La idea, más allá de estar presente o no el día sábado, es que puedan acercarse y colaborar con ambas familias. Sí, totalmente. Porque esto es así como... Es un día a día. Y esto va evolucionando. Y necesitamos para una cosa, para otra. La idea es ayudar. Es simplemente ayudar. Es acercarte. O es contactarnos. O sea, no tenés que estar ese día en el evento. El tema es que esto es uno de tantos eventos que se van a hacer. La idea es tomar conciencia. Creo que es tomar conciencia que todo lo que da, vuelve. Me parece que viene por ese lado. Vía redes sociales, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes para poder ayudar y colaborar? Bueno, en la página de la carrera de Nahuel siempre está el teléfono. Y de la página está la información también de la mamá de Martina. Y bueno, la mamá de Milagros no puso teléfono ni nada, porque ella siempre... Hay una amistad, entonces como por ahí se le complica, ahora ella está viajando para el hospital. Entonces, todos se pueden comunicar a mi celular. Que el celular siempre está ahí en la página. Y dejar algún mensaje en la página de la carrera de Nahuel. Sí, carrera de Nahuel. Carrera de Nahuel, la página, carrera de Nahuel. O en la página de Muebelo Todos Podemos Bailar. Son dos páginas de Face. Pueden escribir y directamente mandan un mensaje y respondemos a la brevedad y ya nos conectamos. ¡Gracias!